...el proceso en ambos sitios, más de mil nuevos clientes tendrán teléfono fijo en sus domicilios. Yer añadió que para el último trimestre del año está previsto extender el servicio a vecinos de los barrios cercanos a la cafetería El Panqué y la unidad enversalial de base de semillas, establecimientos situados en Bayamo. Radio Reloj, 822 minutos. Descalifique a Irán a Estados Unidos en la ONU. La República Islámica de Irán descalificó a los Estados Unidos como promotor de una resolución en la ONU destinada a extender el embargo de armas contra Irán. El presidente iraní Hassan Rouhani emitió ese criterio durante una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron y enfatizó que Europa debe mantener posesión firme y evitar la propuesta de Washington, violatoria de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos carece de derecho a utilizar mecanismos del Plan Integral de Acción Conjunta por abandonarlo en mayo de 2018 en virtud del mismo. El embargo de armas expira en octubre venidero y cualquier decisión contraria infrige lo establecido por la ONU, indicó Rouhani. Asimismo, el jefe del Estado iraní estimó ilegales e inhumanas las medidas punitivas de Estados Unidos contra Teherán que obstaculizan la batalla contra la COVID-19. Radio Reloj, 823 minutos. Unión Europea envía material médico al Líbano. Como parte del apoyo prometido, tras las violentas explosiones ocurridas la semana pasada en Beirut, la Unión Europea envió hoy al Líbano 17 toneladas de material médico. El envío se realizó mediante un puente aéreo humanitario organizado entre la Unión Europea y el país de Oriente Medio en que el órgano de gestión de crisis asume los costos de transportación para llevar donaciones de diversos países y de organizaciones como UNICEF. En esta ocasión los suministros serán empleados para facilitar el acceso sanitario a las comunidades más afectadas tras la tragedia en Beirut, donde dos potentes explosiones en la zona portuaria dejaron más de 170 muertos y más de 6.000 heridos. Los ciudadanos han salido a las calles a protestar en medio de la tensa situación y lograron que el Parlamento aprobara hoy la extensión del estado de emergencia en el país hasta el 21 de agosto. Radio Reloj, 824 minutos. Sí se puede vencer la pandemia. El presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, y su vicepresidente Reinaldo García Zapata, patentizaron que las medidas aplicadas en la capital testimonian que sí se puede vencer la pandemia. En una de las reuniones para analizar el comportamiento de la COVID-19, Torres Iribar aseguró que el éxito de la batalla reside en la capacidad de hacer cambiar la percepción de riesgo de los capitalinos y de las instituciones donde deben elevarse la disciplina y el control. Agregó que se debe transmitir mensajes de conciencia y autorresponsabilidad, pues tenemos que apreciar este momento como grave y complejo, consigna Ricardo Gómez del Sistema Informativo de la Radio Cubana. La victoria que obtendremos sobre la COVID-19 está en nuestras manos, en la capacidad de aislarnos y de usar todos los medios de protección para que se traduzca en una alta responsabilidad. Precisó de torres Iribar, Radio Reloj, 825 minutos. Cuba contra Perú en match de ajedrez. Ajedrezistas de Cuba y Perú se enfrentan hoy en un desafío virtual con jugadores menores de 16 años, un día después de verse tableros por medio con los equipos que intervendrán en la Olimpiada Online. En esta ocasión el duelo será por la plataforma LeeChast.org con ritmo de partidas a 3 minutos y 2 segundos de incrementos luego de cada jugada y entre los protagonistas cubanos estarán Neymar Hernández y Leannet Bosch. Keber Solares y Alain Otero fueron anunciados entre los hombres para un encuentro que reunirá 8 mujeres y 12 varones por cada país, según adelantó el entrenador cubano Rodney Pérez. El duelo pactado a par de partidas por Chess.com y con ritmo de 15 minutos como el que se verá en el certamen mundial dejó una sensación encontrada, pues hubo problemas con la conexión desde Cuba. Radio Reloj 826 Minutos. Descalifique a Irán a Estados Unidos como promotor de resolución en la ONU. Irán descalificó ya a los Estados Unidos como promotor de una resolución en la Organización de las Naciones Unidas ONU destinada a extender un embargo de armas contra la República Islámica. El presidente iraní Hassan Rouhani emitió ese criterio durante una conversación telefónica con el mandatario francés Emmanuel Macron reproducida en los medios locales. Rouhani sorrayó que Estados Unidos carece de derecho a utilizar mecanismos del Plan Integral de Acción Conjunta por abandonarlo en mayo de 2018. El presidente iraní enfatizó en que Europa debe mantener una posición firme y evitar la propuesta de Washington que viola la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU e indicó que en virtud de ese decreto internacional el embargo de armas a Irán expira el 18 de octubre venidero y cualquier decisión contraria infringe lo establecido por el máximo organismo mundial. Radio Reloj 827 Minutos. Hoy bien recuerda el legado de Fidel. Una gala cultural en homenaje al aniversario 94 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Arús inició en la noche de este miércoles en Holguín con un amplio programa de actividades artístico-culturales que rememorarán la importante fecha este 13 de agosto. La velada organizada por el Complejo Cultural Plaza de la Marqueta y la Asociación Yoruba de Holguín constituyó un merecido homenaje al comandante en jefe a través de recuentos de las raíces africanas. A esta gala se sumarán otras actividades culturales como las populares retretas en el Parque Calixto García de la ciudad encabezada por la banda provincial de conciertos y dirigida por el maestro Humberto Pino. También se desarrollarán exposiciones fotográficas en el Museo Provincial La Periquera presentaciones de libros, conversatorios y paneles dedicados a la impronta de Fidel a cargo de destacados historiadores. Radio Reloj 828 Minutos. Fidel en tierras de su eterno Virán. Los cedros y todo el entorno geográfico que dibuja las entrañas de Virán acompañan desde las primeras horas de hoy el homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana en el aniversario 94 de su natalición. Esta vez el encuentro de recordación por la fecha tiene como punto de concentración Virán donde grupos de jóvenes concentran sus acciones para que los naranjales mantengan sus rendimientos por hectáreas como la demanda del sistema de la agricultura. A lo largo del territorio el resto de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas se han vinculado a diversos organopólicos y otras áreas de cultivo en las cuales se potencia la siembra de viandas y hortalizas. Durante el presente mes la condición de destacada será conferida a 54 empresas y más de 6.000 jóvenes de Holguín por su considerable contribución a esta batalla contra la COVID-19 vigente en el país. Radio Reloj 8, 29 minutos. En el año 62 de la Revolución retomamos las informaciones. Fidel en tierras de su eterno Virán. Los cederos y todo el entorno geográfico que dibuja las entrañas de Virán acompañan desde las primeras horas de hoy el homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana en el aniversario 94 de su natalición. Esta vez el encuentro de recordación por la fecha tiene como punto de concentración Virán donde grupos de jóvenes concentran sus acciones para que los naranjales mantengan sus rendimientos por hectárea como lo demanda el sistema de la agricultura. A lo largo del territorio el resto de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas se han vinculado a diversos organopónicos y otras áreas de cultivo en las cuales se potencia la siembra de viandas y hortalizas. Radio Reloj 8, 30 minutos. En el año 62 de la Revolución transmite Radio Reloj desde La Habana, Cuba El canal de información continuo más antiguo del mundo Hoy es jueves 13 de agosto de 2020 Radio Reloj felicita en su cumpleaños al héroe de la República de Cuba René González Seguaral Locutores Sonia Suárez Guillermo del Cueto Matos Y Jordán Fabregas A continuación los titulares Valdés Mesa realizó este jueves un recorrido por unidades productivas pineras Diplomáticos cubanos celebraron el aniversario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Rindieron santiagueros homenaje a Fidel en el cementerio Santa Ifigenia La condición de Jóvenes por la Vida fue entregada al colectivo del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo Los titulares continuaron Radio Reloj 8, 31 minutos Procedimos con más Recibieron jóvenes villaclareños destacados el carnet de la juventud y el partido En Camboya destacan el legado histórico del líder de la revolución cubana Fidel Castro Llama a Torres y Ríbar a capitalinos a hacer las cosas bien para controlar la pandemia Acto político de Brigada Médica Cubana en Caracas de vino homenaje en el natalicio del líder socialista Fidel Castro Envía a la Unión Europea material médico al Líbano tras las dos explosiones que arrasaron Beirú la semana pasada Instituto de Meteorología pronostica para este viernes lluvias en el interior y sur de la mitad occidental Exhibe conflejo turístico Boca Huamata la Ciénaga de Zapata una imagen renovada En Matanzas cooperativas de producción laboran para mantener altos rendimientos cañeros en el país En los municipios de Bayamo y Ara se trabaja para brindarle al pueblo el servicio de telefonía fija Así concluyen los titulares Rápido 8.32 minutos Evalúa Salvador Valdés Mesa producción de alimentos en el municipio especial El vicepresidente de la República de Cuba Salvador Valdés Mesa realizó este jueves un recorrido por unidades productivas píneas coincidiendo con el aniversario 94 del natalicio de Fidel Castro En el polo arrocero de Mella intercambió con directivos y campesinos que han sembrado más de 200 hectáreas de arroz que sustituyen importaciones a la economía afectada debido a la pandemia En el recorrido este jueves por el municipio especial Valdés Mesa conoció de las inversiones para garantizar mejor abasto de agua y crecer en la siembra del grano en tanto exhortó a hacer uso adecuado de la ciencia y la maquinaria para preparar la tierra En la finca del productor pinero Yanir Escobar El miembro del buro político supo de la crianza de cerdos y cultivos varios y en la empresa Pesca Isla el procesamiento de la langosta y otros renglones Reportó Salazar Cuba Radio Reloj 8.33 Conmemoran diplomáticos cubanos el natalicio de Fidel Diplomáticos cubanos celebran hoy a lo largo y ancho del mundo el aniversario 94 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz protagonista de la política exterior de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla ministro cubano de relaciones exteriores tuiteó que se cumplen 94 años del nacimiento del líder de la revolución cubana guía de la política exterior su ejemplo de lucha por las causas justas es el principio de la diplomacia revolucionaria Josefina Vidal actual embajadora de Cuba en Canadá anunció que celebrará el cumpleaños de Fidel a través de videoconferencia junto a José Ramón Cabañas embajador de los Estados Unidos por otra parte la embajada de Cuba en Fiji manifestó en Twitter que no ha habido batalla de la diplomacia cubana que no lleve la impronta de Fidel y que los representantes de la nación están acompañados siempre por su ejemplo de dignidad tras el relocho 34 minutos homenaje del pueblo a Fidel por su cumpleaños pobladores y autoridades de Santiago de Cuba rindieron homenaje de recordación en el cementerio Santa Ifigenia al líder histórico Fidel Castro Luz al cumplirse este 13 de agosto el aniversario 94 de su nacimiento santiagueros respetando las medidas sanitarias en representación del pueblo de Cuba depositan flores y rinden honores ante el mamolito donde reposa las cenizas del jefe de la revolución cubana ubicado en el corredor de honor del monumento patrimonial hasta la fecha de hoy más de 2 millones de personas entre nacionales y extranjeros han visitado la tumba monumento del comandante en jefe según informaciones de directivos de la necrópolis santiaguera como parte del homenaje en Santiago de Cuba para el cumpleaños de Fidel fueron inauguradas varias obras de la salud el comercio la gastronomía los servicios a la población y la cultura reportó Sánchez Fuyichiro Radio Relu 835 minutos homenaje a Fidel en centros de Bayamo la entrega de la condición jóvenes por la vida al colectivo del hospital provincial Carlos Maldés sefe de Bayamo figuró en el programa de actividades con las que este jueves se rinde un homenaje a Fidel en el aniversario 94 de su natalición Wilber Jerez del Buró Provincial del Partido y la vicegobernadora Yanixi Terry encabezaron un tributo líder de la revolución que incluyó la apertura de una exposición fotográfica digital en la galería Ventana Sur del Paseo General García en la capital de Granma la Casa de Niños sin amparo filial del reparto Antonio Guiteras y la unidad empresarial de base de la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Grem también celebraron el cumpleaños de Fidel en el salón de condecoraciones de la vallamesa Plaza de la Patria la unidad de la Grem en Granma presentó un CD con canciones dedicadas a Fidel Castro reportó Jorge Luis Batista Radio 830 y 6 minutos Villa Clareño rinde en tributo a Fidel en su 94 cumpleaños como parte de las actividades en Villa Clara en saludo al 94 aniversario del cumpleaños de Fidel jóvenes destacados recibieron el carnet de la juventud y el partido en la Plaza de la Revolución Ernesto Che Guevara de Santa Clara durante la jornada dedicada al líder histórico de la revolución cubana se hizo entrega de la bandera aniversario 60 de la Federación de Mujeres Cubanas al Instituto Nacional de Investigaciones en Viendas Tropicales el homenaje al comandante en jefe Fidel Castro en Villa Clara en el aniversario 94 de su natalicio comprendió también un intercambio con los miembros de la columna 1 José Martín de igual forma en ocasión del FEMERIDI representantes de las Asociaciones de Agriculturas Pequeños dialogaron con campesinos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Jesús Menéndez de Placetas reportó Dalla Vázquez Cerquera Radio Reloj 8.37 destacó destacó los empeños del comandante en jefe por transformar a esa insula y los proyectos para tal propósito en la develación de la placa identitaria de la presencia del líder histórico en la presa Vietnam Heroico del municipio especial se resaltó como estímulo la presencia de jóvenes que construyeron obras para facilitar el desarrollo y el bienestar del pueblo el líder histórico de la revolución consiguió almacenamiento de agua en esa insula donde hay 14 presas que pueden acumular millones de metros cúbicos en beneficio de programas agrícolas reportó Elba Salazar Cuba Radio Reloj 8.38 Destacan en Camboya el legado histórico de Fidel la impronta de Fidel Castro en diversos ámbitos fue resaltada en Camboya dentro del marco de la conmemoración por el aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y ese reino asiático con la presencia de la embajadora cubana en territorio camboyano Yurka Rodríguez se escucharon testimonios de representantes de diferentes generaciones sobre los valiosos aportes del líder histórico de la revolución cubana informó la cancillería de Cuba El joven camboyano Lung Sonfad refirió que hasta el reino asiático había viajado una brigada médica como parte de la idea del comandante en jefe de apoyar el sistema sanitario Mi padre se comunicó con los médicos cubanos y lograron determinar mi padecimiento y la cura Sofid recordó su insistencia particular de que el fumar era un mal hábito dañino para la salud a pesar de encontrarse frente a prestigiosos fumadores del orbe Radio Reloj 8.39 Fortalecen Cuba y Argentina relaciones bilaterales La reunión de consultas políticas bilaterales entre Cuba y Argentina se efectuó hoy en la modalidad de videoconferencia encuentro en el que se evidenció la voluntad de ambos países por fortalecer los vínculos ya existentes Encabezar una cita Marcelino Medina vice ministro primero del ministerio de relaciones exteriores de la república de Cuba y su homólogo argentino Pablo Tetmanti Durante el encuentro ambas partes pasaron revista al estado de las relaciones bilaterales y constataron los vínculos positivos entre los dos países así como la existencia de puntos de vista comunes entre sobre los desafíos que enfrenta la región El secretario para las relaciones exteriores del ministerio de relaciones exteriores y culto de la república argentina Pablo Tetamanti agradeció el apoyo de Cuba al legítimo reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y Origencia del Sur y Sandwich del Sur Radio Reloj 840 minutos hacer las cosas bien para controlar la pandemia en La Habana las medidas de reforzamiento que se adoptan en el Consejo Popular de Puentes Grandes en la Plaza de la Revolución donde se abrió un evento de transmisión local de la COVID-19 fueron informadas hoy en reunión del Consejo de Defensa Provincial de La Habana encabezado por su presidente Luis Antonio Torres Siríbar Torres Siríbar destacó que la mejor forma de amenazar a Fidel en el aniversario 94 de Alicio es con nuestra actitud conciencia y trabajo y es hacer bien las cosas el aislamiento social en las manzanas con vigilancia estricta y la pesquisa activa diaria intencionando los grupos vulnerables están entre las acciones que se aplican en Puentes Grandes refirió la presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Plaza de la Revolución Leira Sánchez digo que se realiza antes rápidos y PCR a la población estatificada y se aplica el prevengubir continuará desde el 8.41 minutos otras acciones conclusión la creación de puntos de venta de comercio y unidades móviles de productos agrícolas y la regulación del tránsito están entre las medidas de reforzamiento aplicadas en el Consejo Popular de Puentes Grandes en Plaza de la Revolución a partir de la apertura del evento de transmisión local de la COVID-19 se acordó el cierre de las ventas a la población del centro comercial de 26 a 51 de Cimex y la tienda Vía Azul de Caracol donde se prepararán módulos para venderlo en la localidad en el Consejo de Defensa Provincial de La Habana se informó las medidas administrativas aplicadas a partir de las irregularidades detectadas en el Centro Provincial de Atención Social en el Cotorro también se puntualizó sobre el comportamiento y reorganización del sistema integrado de urgencias médicas para mantener la vitalidad en el complejo escenario epidemiológico reportó Joan Eduardo Guevara Radio Reloj 8.42 minutos Recibe una brigada médica cubana en Caracas el acto político por el retorno de la brigada médica cubana de enfrentamiento a la COVID-19 en la frontera colombo-venezolana efectuado hoy en Caracas devino homenaje en el natalicio del líder histórico Fidel Castro La entrega de la distinción 16 de abril y otros reconocimientos a médicos enfermeros y tecnólogos distinguió la actividad como estímulo por las acciones de pesquisaje y realización de pruebas rápidas Los brigadistas laboraron durante más de dos meses en intercambio con la población de zonas urbanas y rurales de la ciudad de Maracaibo debido al alto índice de contagio a causa de las malas prácticas sanitarias El acto de recibimiento de la brigada médica de Cuba en la frontera de Venezuela y Colombia efectuado en Caracas contó con la presencia del jefe de las misiones cubanas en el hermano país Julio César García Rodríguez Desde Venezuela reportó Elvis Gil Domínguez Radio Reloj 8.43 minutos Arquería cubana apunta a Santispíritus frente al complejo panorama sanitario en La Habana que apropió la cancelación del ingreso en los centros deportivos de alto rendimiento la arquería cubana ya maneja alternativas La actual incertidumbre por el vicio de los entrenamientos de las selecciones nacionales genera análisis dentro del INDER cuya directiva tiene el deber y la difícil misión de reincorporar a los atletas clasificados a los Juegos Olímpicos y a los que están en busca de ese objetivo En esa última situación cuentan los representantes del tiro con arco que no tenían previsto regreso el 15 de agosto sino en septiembre debido a estar fuera de la lista de deportes priorizados Según declaró Radio Reloj la comisionada nacional Tamara Jiménez procesa ya la alternativa de reunir a los equipos nacionales en Santispíritus territorio de gran tradición y con las mejores condiciones fuera de La Habana Redacto Carlos Durán de la Cruz Radio Reloj 8.44 minutos Inauguran la exposición con fotos de Fidel en Pinar del Río 55 instantáneas que recogen la presencia del comandante en jefe Fidel Castro Luz en Pinar del Río componen la exposición fotográfica inaugurada hoy en el Centro de Gestión Estratégica para el Desarrollo Local de la provincia A la apertura asistió José Luis Granda Morejón jefe del departamento ideológico del comité del partido en el territorio junto a dirigentes de la juventud e integrantes de la asociación de combatientes de la revolución cubana La muestra forma parte de las actividades que tienen lugar en Pinar del Río con motivo del aniversario 94 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Luz a las cuales se refirió el historiador Juan Carlos Rodríguez El catedrático abundó en cómo a partir de enero del 59 Fidel tuvo una activa participación en los proyectos socioeconómicos de la provincia Reportó Pepe Cerantes Radio Reloj 8.45 minutos Algunas lluvias en el interior y sur de la mitad occidental El Instituto de Meteorología pronostica para este viernes que desde la tarde estará parcialmente nublado en el interior y sur de la mitad occidental con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país Las temperaturas mínimas estarán entre 22 y 25 grados Celsius superiores en zonas costeras mientras que el día será caluroso con temperaturas máximas entre los 32 y 35 grados Celsius Los vientos serán variables débiles en el interior y sur del occidente y del nordeste al este en el resto del territorio entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte-oriental Habrá marejadas en la costa norte de Guantánamo y oleaje en el resto del litoral norte-oriental así como desde puntos de Mesía hasta Cabo Cruz mientras que en el resto de las costas habrá poco oleaje Radio Reloj 8.46 minutos Exige el complejo turístico Bocahuamá una imagen renovada con el objetivo de brindar un producto renovado el complejo turístico Bocahuamá perteneciente a la empresa integral turística Ciena de Zapata lleva a cabo por estos días un proceso inversionista de mejoramiento de sus instalaciones Nadia Sda Santa María directora de la unidad empresarial de base Bocahuamá expresó que el complejo inaugurado hace 58 años por iniciativa de Fidel Castro exhibe una imagen diferente gracias a las acciones constructivas Debido a los años de explotación y su ubicación geográfica Bocahuamá mostraba deterioros en el hotel Guamá principalmente en lo referente al fondo habitacional por lo que las inversiones se centraron en la instalación Santa María acotó que los caminos peatonales la piscina del hotel y el bar Indio exhiben hoteles mejoras con el propósito de ofrecer servicios de mayor calidad en intercambio constante con el ecosistema Radio Relo 8.46 minutos protocolos de seguridad permiten turismo más seguro en Varadero Luis Martínez un delegado del Ministerio de Turismo en Matanzas valoró que el cumplimiento de seguridad ante la pandemia y el fortalecimiento de los equipos médicos hacen de Varadero un destino seguro el funcionario refirió que el sector turístico se mantiene activo en la península de Caco y otras regiones de la occidental provincia caracterizado por la profesionalidad de su personal Martínez enfatizó que las instalaciones turísticas cuentan con un amplio equipo de salud que integran enfermeros, médicos especialistas de higiene y epidemiología y acotó que eso es una fortaleza que reciben y perciben nuestros clientes desde su llegada el funcionario explicó que el mercado de La Habana tiene un peso importante en el barneario aunque constituye un requisito inviolable presentando resultados negativos de un test rápido para descartar la presencia del coronavirus Radio Relu 8.48 minutos Transportistas de Artemisa rinden tributo a Fidel la unidad básica de producción cooperativa Rigoberto Corcho López fue escenario escogido por la empresa de transporte Artemisa para un trabajo voluntario dedicado al aniversario 94 del natalicio de Fidel Fran Hernández director general de la entidad agregó que el líder de la revolución cubana defendió la importancia del trabajo en la formación del hombre y a ello sumado la necesidad de producir alimentos de acuerdo con Hernández en la segunda fase de recuperación post-covid-19 se encuentran paralizados todos los servicios habituales en Bauta y Mariel y solo se prestan aquellos vinculados a la atención médica el directivo añadió que en el resto de la provincia se cumple el establecido para la segunda fase como los servicios rurales intermunicipales y suborbanos y que las rutas con destino a la Habana y Mayabeca solo llegan hasta los municipios fronterizos Radio Relo 8.49 Cerebran en Tailandia cumpleaños de Fidel diplomáticos y trabajadores cubanos en Tailandia reafrimaron su lealtad a las ideas de Fidel Castro al cumplirse hoy el aniversario 94 del líder histórico de la revolución cubana el embajador de la ISA en la nación asiática Héctor Conde dijo que la presencia de Fidel es palmaria en infinidad de hechos desde el proceso de actualización del modelo de desarrollo socialista hasta la solidaria cooperación durante 57 años en todo el herbe el diplomático cubano refirió en el encuentro que también se denunció el ilegal y genocida bloqueo económico y comercial y financiero de sucesivas administraciones estadounidenses al final de la pelada se proyectó el material audiovisual ahora la revolución que recogía algunos de los hitos más trascendentales a una obra que se construye bajo la inspiración de un hombre que siempre estará entre nosotros a Coto el embajador cubano Radio Relocho 50 minutos Comunista Comunista Sudafricano saluda Natalicio de Fidel El Partido Comunista Sudafricano transmitió hoy un saludo fraterno al pueblo y gobierno cubano con motivo del aniversario 94 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro La contribución del comandante de la humanidad ha inspirado a millones de personas amantes de la paz en todo el mundo señala un comunicado y añade que no podemos imaginar que haya un solo continente que no haya sido tocado por su influencia Conocemos y siempre estaremos en duda con los cubanos por nuestra propia liberación por la intervención en Cuito con Ovale y Angola y por las posteriores negociaciones que lideró el propio comandante que propicieron la caída del régimen de la paz señala el comunicado que Fidel mostró al mundo predicando con su ejemplo el valor de la unidad y la solidaridad internacional y enseño a interpretar como la lucha en Sudáfrica está conectada con las de la clase trabajadora la de relocho 51 minutos anuncia a Israel suspensión de anexión de Cisjordania Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron hoy un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas tras suspender la anexión de los territorios de Cisjordania las negociaciones en interambas naciones han sido apoyadas por el presidente estadounidense Donald Trump y son consideradas un histórico avance diplomático que va a impulsar la paz en la región de Oriente Medio señala un comunicado conjunto de los mandatarios de esos tres países en el marco del convenio Israel acordó suspender la anexión de los territorios de Cisjordania y de acuerdo con el comunicado ahora centrará sus esfuerzos en la expansión de lazos con otros países en el mundo árabe y musulmán asimismo destaca que el anuncio es testimonio de la diplomacia audaz y la visión de los tres líderes así como el coraje de los Emiratos Árabes Unidos Israel para trazar un nuevo camino que desbloqueará un gran potencial en la región Radio Reloj 8.52 minutos Trabaja Granma para incrementar servicios de telefonía fija la empresa de telecomunicaciones de Cuba en Granma sumó hasta la fecha los más de 2.000 nuevos usuarios equipamiento que continúan extendiendo a otras comunidades de este oriental territorio junto a la comercialización de capacidades disponibles en las centrales telefónicas existentes las inversiones realizadas en los asentamientos del Dátil y Sofía en Valle Amullara permitieron al territorio superar el plan previsto para el primer semestre del año Rafael Riera jefe del departamento comercial y mercado técnica de la entidad precisó que concluido el proceso en ambos sitios más de 1.000 nuevos clientes tendrán teléfono fijo en sus domicilios Riera añadió que para el último trimestre del año está previsto extender el servicio a vecinos de los barrios cercanos a la cafetería El Panqué y a la unidad empresarial de base de semillas establecimientos situados en Bayano la de reloj 8.53 minutos Descalifica Irán a los Estados Unidos en la ONU La República Islámica de Irán descalificó a los Estados Unidos como promotor de una resolución en la ONU destinada a extender el embargo de armas contra Irán El presidente iraní Hassan Rouhani emitió este criterio durante una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron y enfatizó que Europa debió mantener posición firme y evitar la propuesta de Washington violatoria de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Estados Unidos carece de derecho a autorizar mecanismos del Plan Integral de Acción Conjunta por abandonarlo en mayo de 2018 en virtud del mismo el embargo de armas expira en octubre venidero y cualquier decisión contraria infringe lo establecido por la ONU indicó Rouhani Hace mismo el jefe de Estado iraní estimó ilegales e inhumanos las medidas punitivas de Estados Unidos contra Teherán que obstaculizan la batalla contra la COVID-19 Radio Relu 8.54 minutos La Unión Europea envía material médico al Líbano como parte del apoyo prometido tras las violentas explosiones ocurridas la semana pasada en Beirut la Unión Europea envió hoy al Líbano 17 toneladas de material médico El envío se realizó mediante un puente aéreo humanitario organizado entre la Unión Europea y el país de Oriente Medio en que el órgano de gestión de crisis asume los costos de transportación para llevar donaciones de diversos países y de organizaciones como UNICEF En esta ocasión los suministros serán empleados para facilitar el acceso sanitario a las comunidades más afectadas tras la tragedia en Beirut donde dos potentes explosiones en la zona portuaria dejaron más de 170 muertos y más de 6.000 heridos Los ciudadanos han salido a las calles a protestar en medio de la tensa situación y lograron que el Parlamento aprobara hoy la extensión del estado de emergencia en el país hasta el 21 de agosto Radio Relo 8.55 minutos Si se puede vencer la pandemia El presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana Luis Antonio Torres Siríbar y su vicepresidente Reynaldo García Zapata patentizaron que las medidas aplicadas en la capital testimonian que si se puede vencer la pandemia En una de las reuniones para analizar el comportamiento de la COVID-19 Torres Siríbar aseguró que el éxito de esa batalla reside en la capacidad de hacer cambiar la percepción de riesgos de los capitalinos y de las instituciones donde deben elevarse la disciplina y el control Agregó que se deben transmitir mensajes de conciencia y autorresponsabilidad pues tenemos que apreciar este momento como grave y complejo Consigna Ricardo Gómez del Sistema Informativo de la Radio Cubana La victoria que obtendremos sobre la COVID está en nuestra capacidad de aislarnos y de usar todos los medios de protección para que se traduzcan en una alta responsabilidad Preciso Torres Siríbar Tradirrelo 8.56 minutos Cuba contra Perú en match de ajedrez Ajedrecistas de Cuba y Perú se enfrentan hoy en un desafío virtual con jugadores menores de 16 años un día después de verse tableros de por medio con los equipos que intervendrán en la Olimpiada Online En esta ocasión el duelo será por la plataforma Liches.org con ritmo de partidas a 3 minutos y 2 segundos e incrementos luego de cada jugada y entre los protagonistas cubanos estarán Ineidi Hernández y Lianet Bosch Lever Solares y Alain Otero fueron anunciados entre los hombres para un encuentro que reunirá 8 mujeres y 12 varones por cada país según adelantó el entrenador cubano Rodney Eres El duelo pactado a par de partidas por Chess.com y con ritmo de 15 minutos como el que se verá en el sertane mundial dejó una sensación encontrada pues hubo problemas con la conexión desde Cuba Radio Reloj 8.57 Descalifica a Irán a los Estados Unidos como promotor de resolución en la ONU Irán descalificó hoy a Estados Unidos como promotor de una resolución en la Organización de Naciones Unidas destinada a extender un embargo de armas contra la República Islámica El presidente iraní Hassan Rouhani emitió ese criterio durante una conversación telefónica con el mandatario francés Emmanuel Macron reproducida en los medios sociales El presidente iraní que Estados Unidos carece del derecho a utilizar mecanismos del Plan Integral de Acción Conjunta por abandonarlo en mayo de 2018 El presidente iraní enfatizó en que Europa debe mantener una posición firme y evitar la propuesta de Washington que vio la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU e indicó que en virtud de ese derecho internacional el embargo de armas a Irán expira el 18 de octubre en Hidero y cualquier decisión contraria infelga lo establecido por el máximo organismo mundial Radio Reloj 8.58 minutos Holguín recuerda el legado de Fidel una gala cultural en homenaje al aniversario 94 del natalicio del líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Inició en la noche de este miércoles en Holguín un amplio programa de actividades artístico-culturales que rememoran la importante fecha de este 13 de agosto La velada organizada por el Complejo Cultural Plaza de la Marqueta y la Asociación Yoruba de Holguín constituyó un merecido homenaje al comandante en jefe a través de recuentos de las raíces africanas A esta gala se sumarán otras actividades culturales como las populares retretas en el Parque Calixto García de la ciudad encabezada por la banda provincial de conciertos y dirigida por el maestro Humberto Pino También se desarrollarán exposiciones fotográficas en el Museo Provincial de La Periquera presentaciones de libros conversatorios y paneles dedicados a la impronta de Fidel a cargo de destacados historiadores Radio Reloj Esta vez el encuentro de recordación por la fecha tiene como punto de concentración Virán donde grupos de jóvenes concentran sus acciones para que los naranjales mantengan sus rendimientos por hectáreas como lo demanda el sistema de la agricultura A lo largo del territorio el resto de los integrantes de la Unión de Jóvenes Comunistas se han vinculado a diversos organopónicos y otras áreas de cultivo en las cuales se potencian las siembras de viandas y hortalizas Durante el presente mes la condición de destacada será conferida a 54 empresas y más de 6.000 jóvenes de Urín por su considerable contribución a esta batalla contra la COVID-19 vigente aún en un país Radio Reloj 9 de la noche Lo que sucede en estos momentos lo que sucede en estos momentos justo a la hora del cañonazo Cuba se funden la hermosa iniciativa de aplausos por la vida el amor y la solidaridad como muestra de la gratitud de todo el personal del sistema de salud del país y a todos los que trabajan en estos tiempos sin importar horarios para enfrentar la COVID-19 aquí y más allá de nuestras fronteras En el Consejo Popular Martínez de la frontera en Caimanera Guantánamo también se escuchan los aplausos dedicados al pueblo de Cuba que se mantiene unido en esta batalla con la convicción de que viviremos y venceremos Lo que sucede en estos momentos lo que sucede en estos momentos justo a la hora del cañonazo Cuba se funden la hermosa iniciativa de aplausos por la vida el amor y la solidaridad como muestra de gratitud a todo el personal del sistema de salud del país y a todos los que trabajan en estos tiempos sin importar horarios para enfrentar En el Consejo Popular Martínez de la frontera en Caimanera Guantánamo también se escuchan los aplausos dedicados al pueblo de Cuba que se mantiene unido en esta batalla con la convicción de que viviremos y venceremos Radio Relo Nuevo Minuto A continuación los titulares del Boletín Nocturno Valdés Mesa realizó este jueves un recorrido por unidades productivas tineras Diplomáticos cubanos se le vean el aniversario de Nataliz y el comandante Ejefe Fidel Castro Ridieron Santiago su homenaje a Fidel en el cementerio Santa Ifigenia La condición Jóvenes por la Vida fue entregada al colectivo del Hospital Penisal Carlos Manuel Ezefes de Bayán Recibieron jóvenes villaclareños destacados el carnet de la juventud y el partido En Camboya destacan el legado histórico del líder de la revolución cubana Fidel Castro Llama a Torres Siríbar a capitalinos a hacer las cosas bien para controlar la pandemia Acto político de Brigada Médica Cubana en Caracas devino un homenaje al localicio del líder socialista Fidel Castro Envía la Unión Europea material médico al Líbano tras dos explosiones que arrastraron Bairú la semana pasada El Instituto de Meteorología Producida aparece bienes lluvias en el interior y sur de la mitad occidental Hasta aquí los titulares 9-2 minutos Evaluó Salvador Valdés Mesa producción de alimentos en municipio especial El vicepresidente de la República de Cuba Salvador Valdés Mesa realizó este jueves un recorrido por unidades productivas pineras coincidiendo con el aniversario 94 del natalicio de Fidel Castro En el pueblo arrosero de Emella intercambio con directivos y campesinos que se han sembrado más de 200 hectáreas de arroz se sustituyen importaciones a la economía afectada debido a la pandemia En el recorrido este jueves por el municipio especial Valdés Mesa conoció de las inversiones para garantizar mejor abasto de agua y crecer en el sistema del grano en la siembra del grano en tanto exhortó a hacer un uso adecuado de la ciencia y la maquinaria para preparar la tierra En la finca el productor Pinero Yaniel Escobar el miembro del buro político supo de la crianza de sedios y cultivos varios y en la empresa pesca isla del procesamiento de langosta y otros ronglones reportó en la sala cerra de reloj 9-3 minutos Amemoran diplomáticos cubanos en el natalicio de Fidel Diplomáticos cubanos celebran hoy a lo largo y ancho del mundo el aniversario 94 del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz protagonista de la política exterior de Cuba José Rodríguez Parrilla ministro cubano de Relaciones Exteriores tuiteó que se cumple en 94 años el nacimiento de líder de la revolución cubana guía de la política exterior su ejemplo de lucha por las causas justas es el principio de la diplomacia revolucionaria Josefina Vidal actual embajadora de Cuba en Canadá anunció que celebrará el cumpleaños de Fidel a través de videoconferencia junto a José Ramón Cabañas embajador en Estados Unidos por otra parte la embajada de Cuba en Fiji manifestó en Twitter que no ha habido batalla de la diplomacia cubana que no lleve la impronta de Fidel y que los representantes de la nación están acompañados siempre por su ejemplo de dignidad honrar honra se intenció José Martí Radio Reloj 9-4 minutos homenaje del pueblo a Fidel por su cumpleaños pobladores y autoridades de Santiago de Cuba brindieron un homenaje de recordación en el cementerio Santa Ifigenia al líder histórico Fidel Castro Ruz al cumplirse este 13 de agosto el aniversario 94 de su nacimiento santiagueros respetando las medidas sanitarias en representación del pueblo de Cuba de la ciudad 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 ubicada en el corredor de honor del monumento patrimonial hasta la fecha de hoy más de 2 millones de personas entre nacionales y extranjeros han visitado la tumba monumento del comandante en jefe según informaciones de directivos de la necrópolis santiaguera como parte del homenaje en Santiago de Cuba por el cumpleaños de Fidel fueron inauguradas varias obras de la salud el comercio la gastronomía los servicios a la población y la cultura reportó Sánchez Foyichiro Radio y Reloj 9 de 5 minutos homenaje a Fidel en centros de Bayamo la entrega de la condición jóvenes por la vida al colectivo del hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo figuró en el programa de actividades con las que este jueves se rinde homenaje a Fidel en el aniversario 94 de su natalicio Luis Bergerés del Bureau Provincial del Partido y la vicegobernadora Yanexi Terry encabezaron el tributo al líder de la revolución que incluyó la apertura de una exposición fotográfica digital en la galería Ventano Sur del Paseo General García en la capital de Granma la casa de los niños sin amparo filial del reparto Antonio Gueteras y la unidad empresarial de base de la EGREM también celebraron el cumpleaños de Fidel en el salón de condecoración de la Bahía Mesa Plaza de la Patria la unidad de EGREM en Granma presentó un CD con canciones dedicadas a Fidel Castro reportó Jorge Luis Batista Radio Reloj 9-6 minutos Villaclareños rinden tributo a Fidel en su 94 cumpleaños como parte de las actividades en Villaclara en saludo al 94 cumpleaños de Fidel jóvenes destacados recibieron el carné de la juventud y el partido en la plaza de la revolución Ernesto Guevara de Santa Clara durante la jornada dedicada al libro histórico de la revolución cubana se hizo entrega de la bandera aniversario 60 de la Federación de Mujeres Cubanas al Instituto Nacional de Investigaciones en Viandas Tropicales el homenaje al comandante en jefe Fidel Castro en Villaclara en el aniversario 94 de su natalicio comprendió también un intercambio con los miembros de la columna 1 José Martí de igual forma en ocasión del efeméride representantes de la Asociación Nacional de Agriculturas Pequeños dialogaron con campesinos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Jesús Menéndez de Placetas reportó Idalia Vázquez Cerquera Radio Reloj 9-7 minutos revelan placa empresa Vietnam Heroico en honor a Fidel al cumplirse este miércoles el aniversario 53 de la inauguración de la presa Vietnam Heroico por Fidel se develó una tarja en el mismo paraje donde se lanzó el reto de convertir a esa región en la Isla de la Juventud al destacar la importancia del acontecimiento Roberto Marquintoche especialista en patrimonio destacó los empeños del comandante en jefe por transformar a esa insula en los proyectos para tal propósito en la develación de la placa identitaria de la presencia del líder histórico en la presa Vietnam Heroico en el municipio especial se resaltó cómo estimuló la presencia de jóvenes que construyeron obras para facilitar el desarrollo y bienestar del pueblo el líder histórico de la revolución consiguió el almacenamiento de agua en esa insula donde hay 14 presas que pueden acumular millones de metros cúbicos en beneficio de programas agrícolas reportó el basalazar Cuba Radio Reloj 9-8 minutos destacan en Camboya legado histórico de Fidel la impronta de Fidel Castro en diversos ámbitos fue resaltada en Camboya en el marco de la conmemoración por el aniversario 60 de las relaciones diplomáticas entre Cuba y ese reino asiático con la presencia de la embajadora cubana en territorio camboyano Liurka Rodríguez se escucharon testimonios de representantes de diferentes generaciones sobre los valiosos aportes del líder histórico de la revolución cubana informó la cancillería de Cuba El joven Camboyano Leon Sofit refirió que hasta el reino asiático había viajado una brigada médica como parte de la idea del comandante en jefe de apoyar el sistema sanitario Mi padre se comunicó con los médicos cubanos lograron determinar mi padecimiento y la cura Sofit recordó su insistencia particular de que el fumar era un mal hábito dañino para la salud a pesar de encontrarse frente a prestigiosos fumadores del orbe ¿Tradurrelo? 9-9 minutos Fortalecen Cuba y Argentina relaciones bilaterales La reunión de consultas políticas bilaterales entre Cuba y Argentina se efectuó hoy en la modalidad de videoconferencia encuentro en el que se evidenció la voluntad de ambos países de fortalecer los vínculos ya existentes Hola 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 Sí Yadira primero que todo no se oye lo que hayas hablado no se oye no lo que se oye nada más en el radio ese es el propósito porque lo que se estaba escuchando era radio reloj yo si no te estaba hablando aquí en la casa No ya yo te lo puse que verdad hacía tres años y medio que no lo oía me encanta Un poquito de una manera de romper con la norma ¿no? Sí no no pero me encanta no en el chat hay tremenda discusión sobre eso porque en buena onda porque todo el mundo está muy muy como se llama muy muy a favor de eso porque es bonito escucharlo Claro porque es una cosa que que es un servicio que está ahí pero ya sabemos que por las cuestiones políticas hay quienes ya tienen como una fobia a todo lo que salga de Cuba o piéndote que hay personas como tú que que tienen nostalgia por esas cosas entonces todo Sí no solamente no solamente es nostalgia es que además de ser nostalgia o por la emisora y por las cosas que uno extraña siempre cuando está en la inmigración que uno extraña mucho las cosas de su país también es la nostalgia aquella de que tú pasabas por cualquier lugar en la oía Radio Reloj a las 6 de la mañana a partir de las 6 de la mañana en Cuba era en todas las casas era no es en todas las casas hasta más o menos las 8 de la mañana que ya la gente van para el trabajo pero y entonces esa nostalgia se tiene y además se extraña porque se resumen muy rápido la información se la dan precisa concisa y resumida a mí me impresiona la constancia honestamente yo no sé la historia de Radio Reloj pero que yo sepa no hay otra emisora del mundo que haga ese tipo de servicio ¿verdad? no, no no la hay y además es una emisora bastante antigua porque Radio Reloj nació en 1947 el 1 de julio de 1947 es una emisora bastante antigua y muy respetada a nivel mundial de hecho en México los mexicanos que están en la costa del Golfo los más pegados a Cuba Yucatán Mérida Veracruz Campeche estos estados la tratan de coger para que sepan y en algunas ciudades de México se oye Sí, porque porque además de que te mantiene informado te va dando la hora minuto a minuto y es 24 horas Yeah Y entonces en esta zona de México de que está pegada a Cuba se tiene el mismo uso de horario Correcto Y entonces se van manteniendo en Cayo Hueso se ve directo Yeah Sí, es verdad en Cayo Hueso se escucha Sí, en Cayo Hueso y en Cayo Maratón porque yo fui a trabajar hace un año y pico a Cayo Maratón y yo vi inclusive americanos gringos que tenían puesto la radio que una curiosidad ¿no? Sí inclusive oí en Cayo Maratón oí a Radio Taíno Güey, ¿y qué es lo que es Radio Taíno? Radio Taíno ¿Qué tipo de programación hay en Radio Taíno? que está hecha para Sí Radio Maratón y lo bueno que tiene Radio Taíno que Radio Taíno es bilingüe en los dos idiomas en español y en inglés Ah, no sabía ¿Y es de noticias? Sí Radio Taíno ¿Es de noticias? Sí, como que no ¿No? Tiene noticias tiene música Sí Tiene muchas noticias de todo tipo noticias deportivas noticias generales noticias culturales y te dan y además de eso tiene programas deportivos y programas didácticos programas educativos y programas de música y parándula De hecho la presentación cuando uno la oye de radio como tal te dice esta es Radio Taíno su emisora turística desde Cuba Ah Así nunca se me olvida Ok Te lo dice Ah, sí ¿Cuál es más viejo? Bueno, el americano comenzó en 1923 Sí Ah Aunque ellos hicieron múltiples versiones de ello Y ahora Josh me dice que en 1923 una estación de onda corta de Estados Unidos que tenía ese formato el programa de radio de Pero no era para el público era solamente para la industria o sea esa era la diferencia No era popular Incluso por onda corta Sí De hecho a veces a veces la gente de hecho a veces la gente no lo asocian y piensan que CMQ ya no existe en Cuba y si existe que lo dice en su identificación lo dice lo dice esta es CMQ Radio Radio Enciclopedia Transmitiendo desde Radio Centro La Habana Cuba así mismo actualmente está Yeah Sí esa mi hermano la he escuchado Porque mi hermano John que es aficionado a las radios Y existe Sí Yo escuchaba mucho radio Lo que pusimos ahora es por satélite Sí Esta es una transmisión por satélite Es más directa Pero a Josh le gusta pasar trabajo con las antenas Sí Exacto Por las antenas A Josh le gusta pasar trabajo con las antenas Sí No importa que se coja en internet o por satélite Lo que le gusta es oírla directamente desde Cuba Con ruido interferencia No es que Es que incluso dicen los diecistas que ellos les gusta escuchar ese ruido Es como de hecho hay todo diferente tipo de gustos De hecho hay personas que a propósito compran los record players los discos estos para escuchar como la aguja raya así contra el record que la música que se oye por onda corta nunca se oye igual en un concierto No, claro No Es una cosa única Sí Digamos que la música por onda corta es un gusto adquirido Que bien y se va Y la música por onda corta se oye más digamos más más fiel a lo que pudiera ser un concierto Bueno Por cierto ¿Qué te parece eso de que lo que hoy Pompeo anunciando que quiere ya que suspendan para octubre los vuelos charter privados Para mí eso es una estupidez Ahora sí yo creo que acaban de sentenciar a muerte la elección de ellos Yo creo que acaban de poner un clavo más en el ataúd político de Trump Es que yo me niego a pensar que los cubanos van a permitir eso de quedarse ya con los brazos cruzados y todas esas cosas No, no, no Hay que diferenciar Sí Muchos de estos cubanos que están pidiendo la invasión y toda esa gente de la de la de la de la decir no a ver de la calaña de los Taola de Eliezer y toda esa gente que están pidiendo esas cosas no les conviene que pase eso porque entonces no puede ir a las playitas de Cuba con los dolaritos a vacilar como dicen ellos Yeah No les conviene eso porque no puede porque no puede además de qué forma ellos van a mandarle el dinerito a sus amiguitos entrecomillados opositores al régimen como dicen ellos pero pues yo creo que esto queda demostrado que que estaban tratando de crear un estado de opinión en Miami con esto vinculado al parón porque es como yo sé que todavía quedan los vuelos charters públicos más bien esto es sí y además más bien esto es como una prueba de fuerza a ver a ver cómo se mueve opinión en Miami pero bueno sobre todo en Miami y por los cubanos a ver qué opinan pero si lo hacen a un mes un mes antes como dicen ellos en octubre de las elecciones la tienen perdida ya porque es lo contrario a lo que está diciendo Biden Biden está hablando de apertura hacia Cuba de normalización de relaciones de restablecer el intercambio cultural de abrir las puertas a a todos a todos los negocios de Cuba aquí es decir él está inclusive él está entre líneas se puede leer lo que él dice que él está hablando de de eliminar de ir eliminando progresivamente todo el complejo este entramado que existe de desbloqueo entonces esta gente está yendo por la línea más radical de extrema derecha ya ¿sabes? entonces están chocando están chocando con casi el 80% de los cubanos que están dentro de la Florida que la 80 y pico por ciento de los cubanos que estamos en la Florida hemos llegado a este país después de 1980 es decir que esta esta ola migratoria a partir del 80 no tiene la misma característica de los anteriores que vinieron resentidos por la perdida de propiedades que vinieron muy recalcitrantes etcétera etcétera vinieron pensando más en las familias ajá y y están surgiendo nuevas generaciones de cubanos aquí que son un poco apáticos al tema de la política precisamente por eso porque no soportan ese discurso contra contra su familia en Cuba y contra la nación porque tú sales tú sales para la calle y tú le preguntas a cualquier cubano en la calle bueno tú estás de acuerdo con que esto sea así con que sea el estatus cubo con respecto a Cuba y te va a decir no 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 yo quiero que cambie exactamente eso te lo va a decir todas las personas todos los cubanos hasta podría decir por promedio de edad hasta la persona que tenga 65 años que son personas que nacieron durante la revolución cubana o se criaron dentro de la revolución cubana pero ya estos viejos de 70 de 80 de 80 80 y pico de años esa gente que viven con el fantasma del comunismo en la cabeza te van a decir lo contrario pero la mayoría es esta que te estoy diciendo y y y está reflejada en la calle y tú lo ves cada vez que hay una recarga a Cuba que saquen las estadísticas para que tú veas si 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 algún país le gana a Cuba en el tema de las recargas estas de teléfono y de internet y de todo eso para que vean que vamos a ser honestos ese es el mayor negocio ahora mismo que tiene la ciudad de Miami bueno es verdad que hay un lugarcito de eso de enviar cosas a Cuba en prácticamente cada shopping center de esta ciudad es una demanda popular es una demanda popular pero además que es una demanda popular es legítima porque a ver porque ellos no le dicen a los mexicanos que le van a quitar a los mexicanos la posibilidad de enviarle dinero a México a sus familiares porque los mexicanos no lo permitirían y eso lo trágico que nuestra gente lo está permitiendo pero aparte pero aparte de eso aparte de que no lo permitirían sería un durísimo golpe para la economía nacional aquí porque se les caería el negocio a muchos a muchos que contratan emigrantes indocumentados que en su mayoría son mexicanos sí sin contar pero pero lo que lo que sucede es que no existe no existe un lobby mexicano tratando de hacer eso o sea nosotros tenemos la desgracia de tener millones de dólares destinados de fondos públicos para crear estados de opinión aquí y allá y claro y lavar el celero a la gente con propaganda con fake news sobre Cuba y todas esas cosas no, no, no no eso está mostrado además de eso nunca jamás en la vida se había politizado tanto un tema familiar como lo hacen esta gente con Cuba y los cubanos porque hay que ser hay que hay que ser vaya yo diría no enfermo mental porque un enfermo mental yo creo que tiene más tantos niños que ellos no saben hay que ser fascista pero fascista claro hay que ser pero bien fascista más fascista que el mismo Hitler para hablar de democracia y de derechos humanos y al mismo tiempo privarle al pueblo cubano de uno de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas que es el intercambio personal con su familia porque cuando tú estás cerrando los vuelos estás eliminando el intercambio familiar sí exactamente pero además de eso es una falta de respeto también también es una falta de respeto porque como tú me vas a decir a mí a donde yo puedo o no mandar mi dinero dinero que yo trabajé que me lo gané con mi sudor exactamente eso es una falta de respeto ni el gobierno cubano en sus en sus momentos en sus momentos más vaya más más vamos a decir más impositivo se atrevió a cuestionarle a una persona en que estaba que sí lo que sí hubo en Cuba sí con respecto al tema del dinero era era que cuando tú gastabas mucho 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 decían bueno y de dónde este tipo saca tanto dinero claro claro si hay un igual social pero pero no te decían qué tú lo gastabas sino cuánto llega un punto que es lógico tú tienes que que concluir tú tienes que concluir que bueno teniendo en cuenta que fulano no está empleado de dónde está sacando ese tipo de dinero lógico yo creo que es de mucho sentido común preguntarte acepte ese tipo de pregunta pero y yo creo que a diferencias de la época de Bush donde a los cubanos se les prohíba se prohibía ir a Cuba frecuentemente que era cuando eso de que tú nada más podías ir a Cuba cada tres años tú sabes un número árbitro alguien se le ocurrió cada tres años yo creo que cuando eso a pesar de que había unas cuantas personas en esta comunidad que lo sufrieron y yo por cierto conocí una señora que pensaba que era por culpa del gobierno de Cuba ella aseguraba que por culpa de ese gobierno cubano ella no podía ir a Cuba a no ser cada tres años y yo creo que bueno qué tipo de noticieros escuchan ese tipo de personas pero el punto es que cuando eso había muchos cubanos aquí que sufrían en silencio pero y bueno había activistas que estaban tratando de yo conozco incluso uno que que habló con que se acercó a a Debbie Wasserman Schultz y habló de que bueno y qué pasa si mi pariente si mi madre está enferma y entonces ella siendo demócrata le dijo según lo que me contaron no puedo firmar que esto fue verdadero según lo que me contaron ella le dijo bueno procura ahorrarte los viajes para tener uno disponible para si eso pasa pero cuando eso cuando eso yo creo que no había suficiente cubanos digamos despiertos rebeldes irreverente al poder establecido cuando eso había demasiada gente que sufría en silencio yo creo que ahora esta comunidad está diferente porque han pasado muchos años y no solamente han venido nuevos cubanos que lo que hace es fortalecer la comunidad sino que ya los cubanos que están aquí ya exigen otro tipo de tratamiento y mi esperanza es esa que la comunidad no permita que le vuelvan que nos regresen a esa época de cada tres años o nunca porque tú sabes tú les das un dedito si tú no los detienes ellos seguirán yo creo que me pinté la cara pero también una cosa que ha influido en la comunidad es el factor generacional en aquellos años habían muchos representantes de la generación baby boomer después de eso han venido para acá muchos millennials tú y yo somos millennials somos de la misma generación ¿se entiende? entonces muchos jóvenes que vinieron casi siendo niños se puede decir que vinieron en aquellos años con diez y pico de años cortos estoy hablando de 14, 15, 16 años que ya tenían otra mentalidad que ya tenían otra forma de ver las cosas llegaron aquí y otros que han venido después de esta generación de hecho la comunidad cubana creo que es una de las más grandes de los emigrantes que tiene Millennial aquí en la Florida y entonces nosotros los Millennial nos hemos apoderado de las redes eso fue un factor muy importante que surgieron lo bueno de eso es que si dinero solamente conexiones amistades y bueno una gran voluntad es que podemos entonces contrarrestar el poderío de las estaciones de radio de AM aquí local de los canales de televisión de radio y TV Martí o sea solamente nosotros tomando yéndonos a las redes es que podemos contrarrestar ese monopolio de la información y ese control de la desinformación sobre todo sobre todo de la desinformación porque hablan mucho de informar a la gente y no la informan lo que hacen es que la desinforman porque ya en el momento instante que tú estás diciendo que te estás haciendo eco de una información no verificada ya está desinformando que mucho mucho de eso lo hace mucho de eso lo hace los Telemundo Univisión Radio TV Martí América TV ¿me entiendes? que ellos saben que son sobre todo Telemundo Univisión saben que son las televisoras de más rating de audiencia aquí en Miami y entonces aprovechan eso y te meten desinformación dices que no pueden poner banderitas ni emociones ¿por qué? ¿banderitas? y emociones si yo estoy viendo que están diciendo que no pueden poner banderitas no estoy yo no estoy del tanto de eso porque ¿estás censurado todavía tu canal? no yo no creo que el canal esté censurado no bueno Sergio Espinosa nos escribe dice saludos desde México que me supongo que eres tú reinado quien escribe no no soy yo mi gente yo soy soy yo la que está aquí con el laptop lo otro que te iba a preguntar sobre el tema del dibujo que estás haciendo ¿de qué estás poniendo? una escena que hay en The Illustrator pareciera ¿no? algo que tiene que ver con The Illustrator con el 11 de septiembre o quizás con un apocalipsis no bueno está todo muy siniestro todo lo que describes yo estoy tratando de pintar un atardecer ah ya bueno déjame decirte que yo honestamente yo siempre pinto en óleo pero como iba a estar pintando en público dije bueno déjame utilizar el acrílico porque el acrílico se seca más rápido ah bueno perfecto pero bueno te iba a decir que yo en la comunidad del chat le propuse a la comunidad del chat a ver si entre todos podíamos organizarte una una exposición y me puso causa justa de que ¿por qué no al lado del Versailles? yo le dije no al lado no al frente al frente y bien público y entonces me respondieron bueno todos los vegetarios ese del Versailles se morirían dios sí le darían caerían como mosca de los infartos que iban a haber rescue de la Florida no de Miami de la Florida no iba a alcanzar no eso estaría conmigo sí no tendría que ser ya a ver yo no a no ser que sea una exposición de esa ambulante realmente para hacer una exposición frente al Versailles habría que estar en la acera porque si recuerdo bien lo que hay son unas tiendecitas una funeraria una farmacia casas atrás si como no yo sé ah bueno está el club ese el club ese azul yo no sé si eso todavía está ahí si como no ok pero bueno creo creo que es un nightclub y te voy a decir algo que si gana Biden y se y se restaura el intercambio cultural te digo algo ya y lo puedes dar por hecho que si te propones hacer una una exposición en Cuba posiblemente solamente por el hecho de ser cubana emigrada te den el espacio que tú pidas el que sea la catedral la galería uno de los salones de la de la del del museo nacional de Bellas Artes porque la política actualmente desde hace algunos años de los del gobierno gobierno cubano con respecto a la cultura es darle espacio a todos los cubanos dentro y fuera de la isla pero priorizan un poco más los que están fuera para que el cubano que está adentro vea la visión que tiene el que está fuera eso está muy bonito bueno yo una vez traté de participar con el intercambio cultural pero lo estaba haciendo de una forma legal y entonces pedí permiso al tesoro y me mandaron esto fue durante la administración de Donald Trump y me enviaron para atrás una carta de que estaba prohibido negociar con el enemigo incluso me preguntaron si yo iba a ganar dinero yo dije no yo no voy a ganar dinero más bien esto me va a costar a mi dinero cientos de trabas incluso hasta me llegaron yo dije me preguntaron que si yo iba a ir a acompañar yo dije bueno lo más probable es que vaya con mi papá y entonces yo me dijeron bueno me escribió un patrón en la carta diciendo explícalo la naturaleza de la presencia de tu padre y yo digo pero es que ya estoy nunca voy a salir de esta burocracia nunca entonces a ver y sobre la bienal si tenía una amistad que ella si fue invitada para participar en la bienal y entonces ella me enseñó un espacio entonces unos tres posters míos sobre arte sobre películas perdón si estuvieron expuestas hace unos años en el cine este de 23 y 12 de la Habana pero si como no yes pero pero no si si me gustaría por supuesto hacer finalmente después de casi una década la la famosa exposición de arte en la la isla que me vio nacer bueno te voy a decir algo hay una forma de regular toda la burocracia esta de aquí y es a través de la unesco la unesco promueve si mucho el intercambio cultural en todos los países y entonces si si tú le das a ellos un motivo cultural si referencia 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 referente a algo que tenga que ver digamos global o nacional pero que te involucre lo global y yo creo que tú tienes el suficiente motivo para eso ellos te encargan de tramitar todo el tema este inclusive pueden hacer que los costos del envío de todas las obras sean reducidos ¿por qué? porque es las Naciones Unidas quien está metido no es no es un gobierno de un país es un organismo internacional de hecho el más grande que existe que agrupa a casi todos los países de este mundo ajá y hay casos muy buenos de eso como el de este señor que se ha vuelto mentiroso y descarado ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es el último? Luis Manuel Otero Luis Manuel Otero ah ya Alcántara ¿qué? ahí se cayó la llamada Josh yo technician we lost the call fix it fix it fix it thank you do I call the same person yes close it because we lost the call so I'm pretty sure he's going to want to call again let me see dice Haddad Omar Bardi el arte es un poder indetenible la forma más rápida y cercana de llegar a las personas a todas las élites y sociedades de este mundo es un poder que solo Dios da that is such a beautiful thing gracias por compartir ese pensamiento Haddad si hola ya estás de vuelta sí ya estoy de vuelta gracias George sí 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 mira sabía que Luis Manuel Otero ha viajado el mundo entero viviendo en Cuba a través de la Unesco ¿a de veras? no sabía bueno pues sí tanto que él se jacta de ser un gran opositor ya para que tú veas y sin embargo el gobierno cubano no le ha negado nunca en ningún momento la posibilidad de hacerlo uno porque está las Naciones Unidas por el medio y dos porque esa política que había en Cuba cuestionando las obras artísticas que se vivió mucho en los 60 70 y los 80 poniendo la pistola sobre la mesa sí ya eso ya eso el gobierno cubano lo dejó atrás es que la gente no acaban de entender mientras Cuba y su revolución ha evolucionado ha cambiado su discurso en algunas cosas ha mejorado y en otras falta mucho todavía por mejorar aquí se han quedado rezagados en el tiempo aquí siguen con el mismo discurso y la misma cantaleta que tenía en el año 62 63 y sin embargo ya ya Cuba ha cambiado mucho su discurso con respecto a la migración hasta el año 80 hasta el año 80 los 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 cubanos eran escoria vendepatria en no sé no sé qué y no sé cuánto ya eso cambió de hecho lo primero que tiene que ver es que ahora actualmente un cubano que resida fuera en Cuba puede tener su propiedad en Cuba cierto por cierto tú sabes sobre tú me puedes explicar sobre eso de que no sé cómo se llama ahora era una era un privilegio que tienen los cubanos cuando emigrían a otros países un pre ajá pero que sin embargo el pre el pre el pre es la la sigla sí la sigla pre significa permiso de residencia en el extranjero ah ya todo eso que se mantiene o sea tú sabes cuál ha sido la consecuencia de o sea con el tiempo eso todavía sigue vigente todavía desde Estados Unidos podemos digamos quiero saber sobre el pre pues realmente ahora me acabo de recordar que sí porque una vez hace muchos años yo traté de comprar una casa en Cuba y cuando fui me dijeron no porque si tú estás residiendo en Estados Unidos legalmente tú no puedes tener ninguna casa bajo tu nombre entonces me dijeron mira me dio lástima porque al al quien habían llevado oficial encargado la persona no que me podía responder eso él vino sudando un motor porque lo habían llamado de otra oficina escenas típicas de Cuba y entonces yo estaba ahí frente a turistas alemanes entonces cuando él llegó sudando entonces me explicó mira yo te recomiendo que lo pongas a nombre de una familia que tú tengas en Cuba yo me quedo ok ya muy bonito tu consejo ¿no? muy práctico y todo eso pero eso como que no satisface o sea uno quiere cosas un poquito más formales además y si yo no tengo familia ¿no? bueno ¿tú sabes algo de eso? bueno ahora te voy a explicar sí como no ahora te voy a explicar ahora mismo ¿tú tienes pasaporte cubano? no está vigente no hace unos años expiró ¿tú tienes? no ok pero como el pasaporte cubano ¿tú lo sacaste como emigrada? o como residente en Cuba no yo nunca he sido residente en Cuba vaya cuando niña sí no pero 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 bueno ahora sí claro hasta ahora hasta el año 2013 era imposible hacerlo pero ahora sí ahora tú una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con eso es que un cubano tenga que repatriarse no entiendo eso pero bueno pero es un proceso bien bien rápido que toma solamente 90 días ok fíjese 90 días por ejemplo tú ahora llegas a Cuba vas a Cuba te presentas allá en en la autoridad en la autoridad de migración cubana con tu pasaporte cubano y con tu pasaporte americano con los dos y tú dices mira yo soy cubana nacida en tal lugar todo eso y yo quiero hacer una repatriación yo quiero tener mis derechos como cubana dentro de Cuba ellos te van a preguntar el motivo ok como es lógico porque el motivo puede ser muy diverso hay gente que lo hacen para poner un negocio hay gente que lo hacen porque quieren regresar a vivir a Cuba que los hay y la gente piensa que no pero si los hay no los hay los hay claro pero por cierto dame un minutico dame un minutico porque dame un segundito porque quería leer un comentario de Zapato Perdido que nos hizo una donación dice Yadira píntale unas flores a la doctora Naila cuando puedas así que si la doctora está viendo bueno alguien que sepa que Zapato Perdido pidió unas florecitas para ella el 12 déjame decir otro motivo que puede ser puede ser por motivos familiares tú sabes y sí me les causa el motivo por el que tú pongas debe incluir la compra la compraventa de una de una residencia es como se llama ok que bueno tú quieres comprar tu casa pero bueno tú no tienes que ponerlo en esa causa tú dices por motivos familiares porque yo quiero estar cerca de mi familia yo quiero tener mis derechos familiares etcétera ok ya tú haces eso perfectamente ellos te van a pedir una persona de referencia con una dirección particular tú le facilitas eso con un número de teléfono vienes para acá muy tranquilamente y aquí vas a recibir la noticia mira ya puedes ir a allá a Cuba a hacerte tu carnet identidad cubano que va a salir con la dirección del familiar que tú pusiste que no es la dirección del familiar no es para que tú vivas en ese lugar sino es para ellos tener la constancia de que tú tienes un familiar que tienes un motivo familiar claro me entendiste y si yo no tengo familiares eso todavía es posible o lo hace un poquito más lento como no puede ser un familiar una amistad donde sea una amistad está permitida ok es decir yo tengo un ancla yo tengo un lugar donde un sitio de confianza de donde parar en Cuba exacto exacto es como aquí que aquí nos mudamos de un lado para el otro y tenemos la dirección en un lugar y no necesariamente tenemos que vivir ahí yo entiendo incluso es como hacerte accountable el vincularte a un sitio y tú sabes entonces y eso tiene conoces los precios eso es en moneda nacional en pesos cubanos ah es en pesos cubanos ya eso lo hace mucho más fácil sí 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 es en pesos cubanos sí como no el tema de la repatriación es en pesos cubanos que puede costar creo que son 200 pesos cubanos en sellos que tienen que comprar sellos eso es muy apropiado y cuánto viene siendo eso en dólares no llega no llega ni a 10 wow escandaloso escandaloso es como aprovecha aprovecha el tremendo descuento clearance vas a tener que dejarte de tomar más o menos 8 o 9 cervezas ¿cómo? vas a tener que dejar de tomarte 8 o 9 cervezas bucanero bien sí sí ok entonces ya cuando tú tienes eso ya tú puedes perfectamente comprar una casa en Cuba legal con tu nombre y tu en la propiedad ajá y entonces ya una vez que tú adquieres esa propiedad ya tú haces el cambio de dirección hacia tu propiedad y resuelta el problema ok lo otro lo del pre es para personas que saben que no van a poder salir que no van a poder entrar a Cuba en determinado tiempo y entonces lo que hacen es mira yo voy a estar fuera de Cuba no sé 6 o 7 años y te dicen ok tú haces el trámite burocrático son 150 CUC que haces y haces un permiso de residencia en extranjero por 5 o 10 años de hecho de hecho yo tengo una tía que vive en Argentina que lo tiene que lo tiene y tiene su casa y su carro en Cuba y ella increíblemente pero es cierto ella recoge mucho dinero en Cuba por eso porque tiene su casa rentada en Cuba y su carro también yo he oído incluso de personas que viven en Estados Unidos y su vida está financiada por alquileres en Cuba y como no y así pero pero no a ver ya no es como antes que era una burocracia casi como un privilegio solamente para dos o tres selectos que entendían esa democracia te podías pasar un año sí por cierto te habían preguntado te habían preguntado de hecho te estoy diciendo son 90 días ok te habían preguntado para qué dice cómo se llama el que habla dile mi nombre que tú te lo sabes José Alberto Hurtado José Alberto Hurtado ok pues ya lo escucharon mi gente es José Alberto Hurtado Manolito está preguntando Yadira tú naciste en Cuba yo nací en Cuba me trajeron con seis años hoy había en Instagram había un muchacho que estaba diciendo ¿por qué tú mientes de que tú no te criaste en ningún Caribe nada a ti te sacaron de Cuba con seis años y yo respondí pero es que tú sabes que el sur la florida está en el Caribe ¿no? Miami está en el Caribe y yo por cierto pensando ¿y a ti qué te importa? o sea ¿por qué hay gente que se obsesiona y hacen ya una guerra cosas que no son importantes? claro no es que es que la gente califican o descalifican a una persona por el tema de origen y eso es racismo claro claro eso es una forma de racismo tú naciste en el hospital materno a mí no me importa a mí no me importa de dónde tú vengas sino de cómo tú te sientes cómo tú te identificas es más importante que de dónde ven creo yo a lo mejor yo estoy equivocado de hecho todo hijo de cubano que hayas nacido en el sur de la florida todavía es un caribeño de hecho aunque el gobierno de los Estados Unidos no lo reconoce el gobierno cubano le dice a los hijos de cubanos a los descendientes de los cubanos aquí en la florida le dice cubano americano no le pone no le dice americano del todo sí americano le dice cubano americano ok no de hecho lo reconocen así como cubano americano no de hecho es culturalmente incluso tú sabes cuántas veces cuántas veces uno ve conoce personas que tú ves que cuando son de origen cubano no solamente el gobierno de Cuba también aquí en Estados Unidos tú puedes una publicación o una película o un actor o algo así que te dicen fulano de tal y que es de origen cubano así mismo mira yo no voy a ser pretencioso pero bueno es una experiencia que yo tuve cuando yo llegué aquí yo tuve una novia la primera y única novia que he tenido aquí que que sus padres el papá de ella vino cuando la operación pire el pan ajá y la madre fue cubana en los años los sacaron de Cuba sus padres y estuvieron viviendo un tiempo en Puerto Rico y después llegaron aquí es decir ella nació aquí por origen es gringa sin embargo ella no se identifica como gringa a todo el mundo aunque habla malísimamente el español por cierto el español lo habla peor que un gringo que un gringo de Oklahoma ella a todo el mundo le dice no yo soy cubana así mismo no se lo dice lo mismo en español que en inglés yo me quedaba frío cuando ella se paraba en cualquier lugar y le decían algo si le hablaban en inglés ella decía I am cubana oh that's so cute no pero pero es bonito que tuviera ese orgullo y lamentable que gente que si nació allá se sienta entonces avergonzado para que tú veas lo relativo que es por eso por eso es que yo le digo no me interesa de donde naciste sino como te sientes como te identificas como ayer en la directa de Reynaldo que llamó un señor dominicano que estaba dispuesto a morir por Cuba sin ser cubano exactamente y hay muchos cubanos que te dicen si viene una guerra yo voy echando ¿me entiendes? yeah no es la identidad con la que tú te identificas es verdad es algo que tú tienes que sentir lo tienes que sentir de verdad tiene que ser una cosa viva la nación es un concepto que tiene que estar vivo es como la lengua flexible por eso es que uno no puede perder los lazos porque hay demasiado aislado desconectado puede morir esa identidad pero bueno hay muchísima gente yo me quedo frío cuando yo veo las pocas veces que la veo la televisión de aquí que salen algunos que se jactan de ser muy buenos cubanos muy orgullosos de ser cubanos y están pidiendo con ese orgullo cubano están pidiendo más sanciones contra Cuba y yo me digo hello ¿dónde está el orgullo nacional? desde el momento instante que tú estás pidiendo para el país con el que tú te identificas sea o no que hayas nacido allí me estás pidiendo que un gobierno extranjero te ponga sanciones o te invada ya dejaste de tener una calificación de decir que tienes un orgullo nacional y no necesariamente tienes que ser un nacionalista ideológico simplemente el hecho de decir yo soy cubano yo me yo me defino como cubano no me importa si están los comunistas los derechistas quien esté en el poder lo que me interesa es mi nación y no voy a permitir que haya que venga nadie a querer invadir mi tierra entonces es algo es algo que la gente confunden o que la gente confunden el tema del orgullo nacional con el estar o no con el estado con el gobierno o con el sistema político que haya en una nación totalmente de acuerdo contigo porque porque eso es una eso es pareciera que es como muy obvio pero hay que recordarlo porque hay quienes confunden eso y entonces por eso tú ves que terminan siendo terminan siendo ellos personas que y ya dirás esa persona vive en esta casa porque lo he volteado el día por la mañana 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 mi mamá preguntando de forma chistosa si tú vives aquí porque te ha escuchado por la mañana cuando pasa ¿no? por la casa que te ha escuchado de noche yo te escucho en speaker o sea te tenemos aquí en la bocina en el estudio ya es bueno es bueno es bueno es bueno que se escuche no importa no hay problema con eso sí para responder a la señora sí yo vivo aquí en Miami en el Southwest vivo aquí hace tres años y medio no estoy trabajando porque estoy enfermo porque tengo el COVID-19 y estoy muy pendiente siempre a las directas de Reinaldo de Yadira porque me interesa cultivar y mantener no solamente los lazos con mi país sino también el sentimiento nacionalista que yo tengo dentro de mí no solamente el sentimiento nacional sino el sentimiento nacionalista dentro de mí porque lo que no se cultiva lo que no se cultiva decae sí eso es que cultivarlo y llega el momento que se pierde y yo no quiero eso yo no quiero perder mi esencia mi nacionalidad no estamos hablando de nacionalidad legal sino mi nacionalidad como cultural no quiero perder los lazos que tengo con mi país la gente buena de mi país porque desgraciadamente en la viña del señor hay de todo y hay unos cuantos que están podridos pero bueno yo quiero cultivar y si yo sigo estos dos canales es por una cuestión de mantener los lazos con mi identidad que no estoy dispuesto a renunciar a ella aún cuando cumpla los cinco años de vivir en los Estados Unidos y me haga ciudadano americano no estoy dispuesto a renunciar a mi identidad porque la persona que renuncia a su identidad no sirve y hay una cosa curiosa que estos señores extremistas de derecha aquí de Miami no saben y es que los americanos respetan mucho a quien mantiene su identidad de acuerdo de hecho si lo llevamos al plano político lo vemos Trump respeta a Putin y respeta al presidente de México porque porque son nacionalistas porque respetan su identidad y porque la mantienen ¿entiendes? él respeta a esos dos a esos dos a esos dos presidentes por eso no es porque esté de acuerdo ideológicamente con ellos pero lo respeta por eso y eso es un reflejo en eso sí es un reflejo Trump del sentimiento americano los americanos respetan mucho aquella persona que es auténtica cuando digo auténtico me estoy refiriendo a la autenticidad personal claro porque yo he tenido yo he tenido la posibilidad en mi trabajo de toparme con con gringos y me lo dicen me lo han dicho me lo han dicho me gusta trabajar contigo porque no pierdes tu esencia y yo le digo pero si yo no no he hecho nada yo nada más que estoy aquí haciendo mi trabajo y me dice no la identidad de una persona se nota hasta cuando gesticula con los labios con la boca con las manos hasta cuando trabaja porque la persona que tiene clara su identidad cultural la refleja y es verdad que se refleja inconscientemente uno la refleja y lo he visto y lo he vivido con americanos y yo me quedaba asombrado y de hecho te voy a decir he hecho la amistad con con algunos americanos y y te digo que me llevo mejor con ellos que muchísimos cubanos te creo porque lo lo malo lo malo de muchos cubanos aquí en la florida es que quieren parecerse tanto pero tanto a los americanos que los americanos lo desprecian exactamente y entonces llegan a ser para los americanos llegan a ser rancios lo ven como una cucaracha claro porque te conviertes en un estereotipo no eres una persona natural y y por eso tengo estas amistades americanas con las que me he relacionado que me llevo muy bien con ellos por eso mismo porque me lo dicen me dicen así me gusta que que tú eres a tu forma no a la forma de nadie y ahí es donde está lo que yo llamo la identidad eres una persona original no simplemente has querido ser uno más del montón ahí una una un ship más ¿no? y que no y no has roto tu identidad porque tú tú estás o sea que están ellos ven tu fuerza que estás orgulloso de ser lo que eres y no estás avergonzado no 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 jamás y déjame decirte yo vivo aquí en Estados Unidos pero como le dije un día a a Reynaldo yo tuve la oportunidad de estar en en la Unión Soviética cuando la Unión Soviética en el momento que se cayó la Unión Soviética en el momento del cambio del poder yo estuve allá yo era un niño pero después estuve en Erlovenia años después muchos años después estuve en Erlovenia con mi papá y los erlovenos que en ese momento todavía eran parte de Yugoslavia estoy hablando año noventa y siete noventa y ocho porque la separación vino en el noventa y nueve me lo decían por supuesto ya a esa edad ya en ese tiempo ya yo tenía un poco más de edad ya yo tenía quince años ya yo tenía formada mi personalidad y y mi identidad y me lo decían me lo decían oígame por donde usted usted pasa se sabe que eres tú porque tú eres cubano sí porque el cubano tiene su forma característica que lo distingue sí 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 tiene su como como me dijo a mí en ese país una persona me dijo tiene su ¿cómo fue que me dijo? ah déjame traducirla fue una palabra en ruso algo así como decir como dicen los cubanos vaya algo así ok tienes tu cosa tu 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 ajá no sí es parte de la idiosincrasia pero es como como su manera como tu propia manera de ser vaya un comportamiento un porte tu ajá tu tu originalidad vaya ok es la palabra y entonces ellos eh ellos admiran mucho eso en Europa se ve mucho eso también por eso por eso dentro de los países que conforman la Unión Europea hay tantos conflictos porque nadie quiere dejar su identidad nacional no es un problema solamente de gobierno o de estado es un problema de la raíz porque por ejemplo el sur de Europa es muy latina es muy latino Francia España Italia Italia y en parte Grecia pero y entonces choca con la cultura eh germana de Europa central y Europa oriental eh los alemanes los austriacos los los la la república báltica con Polonia aún cuando tengan similitudes ideológicas y de religión pero existe por eso hay tantos conflictos en Europa yes ese viejo continente si y entonces pasa eso yo no yo digo que yo nací en Cuba me formé en Cuba porque yo fui a la escuela en Cuba en la primaria la secundaria al preuniversitario a la universidad etc es decir yo me formé en Cuba por lo tanto yo me debo a mi patria no al gobierno sino a mi a mi tierra claro y yo me voy a morir siendo cubano le gusta a quien le gusta y le duela a quien le duela y de hecho a mí a mí eso me ha chocado y he tenido conflictos familiares por eso aquí en Miami porque yo tengo una parte de la familia que son muy proamericanos rancios si ellos pudieran cambiar la fecha de nacimiento para que saliera que nacieron aquí en el Jackson vaya sí 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 pero yo no yo estoy muy orgulloso de mi nacionalidad ok no por un problema no es un problema político o ideológico es un problema de identidad yo me identifico con la tierra en la que había nacido y yo eh tengo una buena herencia de un sentimiento nacionalista en mi familia porque mi abuelo por parte de padre era muy muy nacionalista estaba al punto que estuvo dispuesto a morir por sus ideas y se subió a la tierra con el movimiento 26 de julio en la columna de Camilo para que ser y terminó con los grados de comandante del ejército rebelde oh wow entonces entonces existe una tradición en mi familia sí de eso madre fue militar fue militar durante un tiempo pero 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 era era que era que se cortó ahí la llamada pero era muy nacionalista oh ya oh ya ¿me escuchas? sí te escucho simplemente se cortó ahí momentáneamente te decía que mi padre fue durante un tiempo durante un tiempo ajá que mi padre fue durante un tiempo sí eh 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 era muy nacionalista y se murió siendo nacionalista y era muy creyente creía mucho en los en los discursos y los postulados del partido de Chivá y no lo vivió porque quien lo vivió fue mi abuelo que mi abuelo sí fue autodolce ok mi papá no pero pero lo vivió no lo sintió ¿sabes? esas eran sus ideas y yo eh crecí oyendo las historias de mi abuelo que muchas veces las las personas eh desechan a los a los mayores de la familia y yo no yo creí yo crecí oyendo las historias de mi abuelo de cuando estuvo en la tierra con Camilo y que si Camilo era así era sao que que si de Chivá y los ortodoxos que si las elecciones del 48 y las que iban a hacer en el 52 que si la constitución del 40 y la asamblea constituyente todas esas historias yo las oí y me apasionó y lo oía con pasión con emoción con vaya que se lo creía que lo sentía y eso si y eso y eso me fue creando a mi valores junto con lo de mi padre y de mi madre entonces yo vi durante toda mi infancia mi adolescencia y mi primera juventud porque yo no soy ningún viejo como se llama crecí oyendo todas esas historias entonces yo veía que eso este mismo sentimiento que tenía mi abuelo lo tenía mi padre y lo tenía mi madre entonces yo me formé en esos valores me formaron me inculcaron y me enseñaron a valorar la tierra donde uno nació mira yo fui hembra a Cuba por primera vez después que salí de Cuba y cuando yo llegué a mí me fue a recibir una prima mía que todavía vive allá y me dijo vamos a la casa que yo que yo te hice un un vistecito de puerco que se yo y yo le dije mira le dije mira yo no quiero eso sabes lo único que yo quiero ahora mismo y me dijo me dijo quiero dos cosas una ir al malecón sentir el aire del malecón y número dos si me vas a dar algo de comer dame un arroz blanco con huevo frito que icónico arroz con huevo frito y me dijo y me dijo pero pero muchacho dile mira de carne yo no quiero saber estoy asquiado de carne yo lo que quiero huevo frito huevo frito hecho a los cubanos ni duro ni duro ni blando entreverado si y el arroz lo quiero si porque por ejemplo a mi me da la impresión que a los americanos les gusta el huevo un poquito crudo si y hay gente entonces uno sigue así yo por dios pensando eso debe tener todavía hasta salmonella porque no tienen la costumbre de freírlo realmente con suficiente grasa pero pero a la misma vez también ahí están la gente que como que te lo tiran ahí y hacen una chancleta que tú vas sufriendo contigo y dicen pero es que ya eso no queda nada de yema me lo has tostado entonces te lo sueltan es como que hiciste un vaso de huevo porque entonces toda esa clara se fríe de una manera de que ya lo puedes empieza hasta a encorvarse un poco el huevo si si entonces mi familia mi familia que estaba allá que estaba allá en Cuba se quedó asombrada me decían pero eso es lo que tú vas a comer eso es lo único que yo quiero entonces cuando salimos del Marlecón me dijeron y que quieres hacer ahora ahora mismo yo quiero ir a sentarme ahí en el Coppelia y tomarme un helado en el Coppelia y dicen pero por qué no compras uno aquí en el Bimbón que con un CUC 40 centavos te compras yo no quiero ese helado eso es algo que eso es algo que a veces como que ellos no entienden allá que tú no estás buscando como lo más pebillo lo más de premium ni de buena calidad porque en definitiva seamos sinceros el lujo dentro de Cuba es muy estándar si lo comparamos a los parámetros de lujo de afuera ¿no? entonces uno no quiere estar en eso ¿no? uno quiere realmente conectarse a las cosas sencillas a las cosas verdaderas dentro de Cuba por eso es que me parece tan absurdo cuando a nosotros los cubanos que hemos viajado a Cuba que entonces la crítica es que oh tú vas a Cuba para vivir en el lujo y gozar en los entonces no, no, no nada más lejos de la realidad por lo menos en mi caso y en el ciclo de las personas uno no va a Cuba buscando lujo para eso me voy a Dubái para eso me voy a un sitio que es donde realmente haya lujo cuando la gente va a Cuba lo que está tratando es reconectar con esa paz y esa ese 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 modo de vivir de las cosas sencillas porque afuera tú vives una vida muy agitada entonces cuando vas allá y de repente puedes sentarte en un balance ¿no? para aquí para allá y tú entonces te pones a mirar a la gente si tú vas a lo mamá esa es la rehabilitación eso eso de que hablan de que Maradona va a Cuba a desintoxicarse hay gente que dice que los ponen yo digo que la desintoxicación de la droga más tóxica es sencillamente vivir con un cubano oh realmente bueno amigo gracias por realmente terminamos hablando por un buen tiempo Josh me acaba de contar que a otras llamadas entonces ya realmente ya tenemos que irnos a dormir así que gracias por compartir con nosotros gracias 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 a ustedes bueno bye ok buenas noches buenas noches buenas noches ok so can we get that last call Josh y amigos what y amigos el cuadro no está terminado simplemente es un poco tarde y como pueden ver estoy sucia no no creo que si te desplazas la llamada si ya no tienen si tienen si te desplazas la llamada pero si te desplazas la llamada no no si te desplazas la llamada eso nos va a permitir que nos quedemos no creo que esto es un momento en que yo tengo una discordia pequeña de ideas con el técnico cuando el técnico ya no quiere hacer su obra mecánica sino que tiene ideas un técnico con ideas lo que es lógico tengo que tratar muy bien a Josh porque entonces en el chat lo defienden es como que el chat es el sindicato es el chat es el sindicato de mi empleado hermano Josh porque si nada más que ven una pizca de abuso del patrón entonces se van todos ya a la defensa de Josh y Josh la víctima porque no ven lo que yo estoy viendo pero bueno parece que perdemos esa llamada going once going twice tick top no se acabó no ya nos vamos Manolito rápido recomiendo la serie ¿cuál es la serie? ¿cuál es la serie? dime y si zapato perdido yo había visto que alguien había copiado que alguien puso cordón de zapato yo había incluso pensado ¿será que es un pariente un amigo de zapato perdido? cordón de zapato pero es como bueno claro que los zapatos tienen cordones a no ser que sean los zapatos esos que cierran con broche de velcro y bueno por cierto mañana tengo un programa con ustedes voy a tener un joven de la Habana que va a hablar también de nuevo con nosotros este está muy a favor de las nuevas medidas económicas vamos a hablar brevemente con él esta vez en directo y aparte quiero compartir con ustedes un material que me hicieron llegar a mí que es un magnífico resumen de algunas actividades que han estado ocurriendo con el disidente este Antunes así que no se pierden el programa de mañana que ya va siendo viernes y sería entonces después ya el último programa de la semana porque entonces ya empieza el otro pues ok eso es ¿verdad? no más llamadas tenemos que ir ok amigos los quiero y me alegro que hayan podido compartir conmigo esta noche donde estuvimos pintando como pueden ver los quiero y ahora lo que toca es bañarse ya chao music music bueno i guess you could yeah d what i could do this Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video